Vísperas del Viernes de la vigésima tercera semana del Tiempo Ordinario Invocación Inicial Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Himno Yo he sentido, Señor, tu voz amante, en el misterio de las noches bellas, y en el suave temblor de las estrellas, la armonía, gocé de tu semblante. No me llegó tu acento amenazante, entre el fragor de trueno y de centellas, al ánima llamaron tus querellas, como el tenue bajido de un infante. ¿Por qué no obedecí cuando te oía? ¿Quién me hizo abandonar tu franca vía, y hundirme en las tinieblas del vacío? Haz mi dulce, Señor, que en la serena noche vuelva a escuchar tu cantinela. Ya no seré cobarde, Padre mío. Amén Salmodia El Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. Salmo 134, parte 1 Alabad el nombre del Señor, alabad los siervos del Señor, que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque es bueno, dañed para su nombre que es amable, porque él se escogió a Jacob a Israel en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte. Con los relámpagos desata la lluvia. Suelta a los vientos de sus hilos. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios en medio de ti, Egipto contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos. Mató a reyes poderosos. A Sijón, rey de los amorreos. A Joc, rey de Bazán. Y a todos los reyes de Canaán. Y dio su tierra en heredad, en heredad a Israel su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. Salmo 134, parte 2 Casa de Israel, bendecida al Señor. Tañez para su nombre, que es amable. Señor, tu nombre es eterno. Señor, tu recuerdo de edad en edad. Porque el Señor gobierna a su pueblo, y se complace de sus siervos. Los ídolos de los gentiles son oro y plata, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. No hay aliento en sus bocas. Sean lo mismo, los que los hacen, cuantos confían en ellos. Casa de Israel, bendice al Señor. Casa de Aarón, bendice al Señor. Casa de Leví, bendice al Señor. Fieles del Señor, bendecid al Señor. Bendito en Sion el Señor, que habita en Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Casa de Israel, bendecida al Señor. Tañez para su nombre, que es amable. Cántico. Apocalipsis capítulo 15, versículos del 3 al 4. Vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento, porque tus juicios se hicieron manifiesto. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Lectura a breve. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. Hermanos míos, teneos por muy dichosos, cuando os veáis asediados por toda clase de pruebas. Sabed que, al ponerse a prueba vuestra fe, os dará constancia. Y si la constancia llega hasta el final, seréis perfectos e íntegros, sin falta alguna. Responsorio breve. Cristo nos amó, y nos ha librado por su sangre. Cristo nos amó, y nos ha librado por su sangre. Nos ha convertido en un reino hecho de sacerdotes de Dios. Por su sangre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo nos amó, y nos ha librado por su sangre. Cántico evangélico. El Señor nos auxilia a nosotros, sus siervos, acordándose de su misericordia. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora, me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos auxilia a nosotros, sus siervos, acordándose de su misericordia. Preces Invoquemos al Señor Jesús, a quien el Padre entregó por nuestros pecados, y lo resucitó para nuestra justificación, diciendo Señor, ten piedad de tu pueblo. Escucha, Señor, nuestras súplicas. Perdona los pecados de los que se confiesan culpables, y en tu bondad, Otórganos el perdón y la paz. Señor, ten piedad de tu pueblo. Tú que por el apóstol nos has enseñado, que si creció el pecado, más desbordante fue la gracia. Perdona con largueza nuestros muchos pecados. Señor, ten piedad de tu pueblo. Hemos pecado mucho, Señor, pero confiamos en tu misericordia infinita. Vuélvete a nosotros, para que podamos convertirnos a ti. Señor, ten piedad de tu pueblo. Salva a tu pueblo de los pecados, Señor, y se benévolo con nosotros. Señor, ten piedad de tu pueblo. Tú que abriste las puertas del paraíso al ladrón arrepentido, que te reconoció como Salvador, Ábrelas también para nuestros difuntos. Señor, ten piedad de tu pueblo. Reconociendo que nuestra fuerza para no caer en la tentación se halla en Dios, digamos confiadamente. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración final Señor, Padre Santo, que quisiste que a Cristo, tu Hijo, fuese el precio de nuestro rescate, haz que vivamos de tal manera que, tomando parte en sus padecimientos, nos gocemos también en la revelación de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.